¿Qué tal? Buenos días. Giovanni Sánchez Rodríguez. Vamos a dar inicio a esta entrevista que forma parte del proceso de selección para las personas aspirantes a una consejería electoral en los consejos distritales electorales del Instituto Social Electoral de la California. Te agradecemos el interés en participar en dicho proceso de selección y por tanto, bueno, estamos en esta etapa que reitero es la de evaluación curricular y entrevista que estará a cargo de las consejeras y los consejeros, los cuales nos hemos constituido en tres paneles de entrevista. Este es el panel uno que está compuesto por la consejera electoral Vera Juárez Figueroa y tu servidor Javier Bielma Sánchez. La entrevista tiene por objeto conocer cómo te has desempeñado en ciertas circunstancias, algunos aspectos relacionados con tu trayectoria profesional y personal. No es propiamente un examen de conocimientos de la materia electoral, sino, reitero, conocer acerca de tu persona. Y contamos con un tiempo de 10 minutos, el cual va a iniciar a partir de que formulemos la pregunta. Y como el tiempo es corto, en alguna situación tal vez podríamos interrumpir alguna respuesta que nos estás dando para poder reconducir respecto de lo que estamos buscando de información para que no lo tomes a mal. Y te pediríamos también ser puntual, conciso con las respuestas que nos plantees, justamente para poder aprovechar en mayor medida el tiempo considerado. No sé si tengas alguna duda. No, negativo. Muy bien, vamos a iniciar. Giovanni, revisando tu currículum, veo que has tenido una serie de participaciones en la administración pública municipal particularmente. A mí me gustaría que nos pudieras contar alguna experiencia en la que te hayas visto sujeto a alguna presión para atender algún asunto en particular. ¿Y cuál fue tu forma de atender esa presión? ¿Cómo reaccionaste ante ello? Mayormente en los ámbitos donde me he desenvuelto en la administración pública municipal han sido ámbitos de muy bajo desempeño. Sin embargo, estas áreas donde me he desenvuelto simplemente han sido de atención mayormente ciudadana. Y las mayores presiones que han sido es tratar de solucionarle al ciudadano sobre algún trámite que esté realizando en las dependencias. Entonces, creo que ha sido uno de los mayores retos que ha tenido en la administración, el tener que conducir al ciudadano por el sendero correcto para que éste pueda completar su trámite de manera satisfactoria y que a la primera que vaya a atender cualquier trámite, en ese mismo momento salga con él. ¿Tienes algún caso en el que a lo mejor justamente en esta interacción con la ciudadanía, las personas usuarias, a lo mejor haya habido alguna, algún tono o algo que a lo mejor no te haya parecido correcto y cómo lo canalizaste? En una ocasión hubo ciudadanos que utilizaron palabras antisonantes. Sin embargo, la mejor forma de poder ayudar a los ciudadanos es mantener el temple. Creo que siempre ha sido parte de lo que se ha tenido que mostrar, que se tenga ese temple de poder atender al ciudadano, de que nosotros como personas no nos exaltemos, no nos tomemos nada personal y simplemente hacerle valer al ciudadano de que nosotros tratamos de ayudarlo de la mejor manera posible y que todo lo que nosotros le pedimos es con fines meramente normativos. No podemos pedirle más ni menos de lo que está en la normatividad. Bien. Gracias, Giovanni. También veo en tu currículum que has participado como secretario de Acción Política en una organización gremial, me parece, que es CATEM, como parte del Comité Ejecutivo Estatal. Platícame un poco qué hacías en esta, cuáles son tus funciones y particularmente entendiendo que se trata de un órgano que a lo mejor se compone de diversas personas para alguna toma de decisión. Si tuviste alguna intervención en algún proceso para definir alguna situación y que tú hayas tenido que intervenir para justamente poder darle causa a las, digamos, posturas y con ello construir una solución. Sí, efectivamente, durante, bueno, parte de las actividades que yo tenía como secretario de Acción Política era el apoyar a los compañeros gremiales con este cauce de educación cívica y educación política, puesto a que su servidor durante múltiples ocasiones, inclusive durante mi carrera por la Facultad de Derecho, estuve muy envuelto en la materia electoral, principalmente en la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se me utilizaba como referente para poder apoyar a los ciudadanos, a los compañeros, a los obreros, en este ámbito de poder conocer más sobre la función política electoral en nuestro país. Gracias, Giovanni. Una última pregunta. ¿Tú tienes alguna afinidad política? No tengo ninguna afinidad política, a pesar de encontrarme en puestos de diferentes índoles. Mi materia va más enfocada al desarrollo profesional electoral, puesto a que soy licenciado en Derecho. Entonces, mi enfoque va más al estudio electoral, a la profesionalización del Derecho Electoral. Bien. Gracias, Giovanni. Por mi parte sería todo. Voy a ceder el uso de la palabra a la consejera Vera Juárez y te agradezco las respuestas brindadas. Gracias, consejero. Bienvenido, Giovanni. Bueno, yo te quiero preguntar, y ahorita, como comentaste, que tu perfil va más enfocado en materia de Derecho Electoral, a ver si me puedes precisar un poco. Más bien, es como que hacia donde quieres dirigir tus esfuerzos profesionales, porque durante la observancia de tu experiencia profesional, pues no se advierte un trabajo específico en materia electoral. Nada más, corróbórame si es así lo que comentabas. Sí, efectivamente. He tratado de realizar mayores estudios en el ámbito profesional electoral. Esta sería la primera ocasión en la que participo de manera práctica, vaya, y donde ejecutaría, en caso de ser elegido, los conocimientos que se ha adquirido por parte de la Escuela Judicial Electoral. Ah, ok. Muy bien. Gracias, Giovanni. Bueno, con tu experiencia que tienes en entidades públicas, ¿de qué manera tú puedes aportar desde tu trinchera, y toda vez que refieres formar parte de la comunidad, de las personas de la comunidad de la diversidad sexual y de género, ¿cómo podrías tú apoyar a esta institución pública para ser más sensibles hacia el trato a las personas de grupos de atención prioritaria? ¿Cómo podemos mejorar en este instituto electoral como autoridad? Primero, una parte que me impulsa a hacer esto es la mayor participación de mi comunidad en esta clase de convocatorias públicas. Sin embargo, esta comunidad ha sido rezagada durante muchos años, parte de que se le considere un grupo vulnerable como tal, y parte de mis acciones para poder hacer una representación digna de mi comunidad en estos órganos públicos locales, es el poderle demostrar a la comunidad que sí se puede participar en estos cenes y que sí se respetan los espacios, puesto a que durante mi trayectoria profesional y de atención a estos grupos vulnerables, porque también ser perteneciente de él, es que ellos cuentan con muy poca empatía ante los órganos electorales de cualquier índole por varias manifestaciones que se han realizado, varios comentarios donde manifiestan que no se han respetado las cuotas que se han establecido. Entonces, creo que una manera de poder portar mi granito de arena hacia el Instituto Electoral es poder realizar de una manera más eficiente estas prácticas donde el Consejo General del Instituto Estatal Electoral tenga reglas un poco más estrictas a la hora de asignar o de aceptar una candidatura de esta comunidad. Gracias Giovanni. ¿Cómo tú vinculas esta última parte que me acabas de comentar con el apego a los principios rectores de la función electoral, que sería en tu caso, por ejemplo, el principio de legalidad y de imparcialidad? ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, parte del principio de legalidad también conlleva el respetar a los partidos políticos en su autodeterminación, que es un principio primordial para todo partido político. Sin embargo, como órganos electorales y principalmente garantes de esta legalidad, es necesario que como institución electoral podamos establecer reglas claras a los partidos políticos para que estos espacios no se usurpen. Entonces, podemos recargarnos como órgano local electoral en organizaciones civiles, en organizaciones de la sociedad civil enfocadas a atender a este grupo prioritario en situación de vulnerabilidad para poder platicar con ellos a través de mesas de trabajo, decir cómo podemos mejorar las reglas para que los partidos políticos en el ámbito de su autodeterminación puedan respetar estos espacios. Gracias, Giovanni. Bueno, le cedé el uso de la voz al consejero Javier Bielma para que continúe. Gracias, Giovanni. Gracias, consejera. Giovanni, bueno, con esto hemos llegado ya al cierre de la entrevista. Te agradecemos sobremanera tu tiempo de espera, tu participación, tu interés en participar en la convocatoria. Te pedimos que estés al tanto de los medios de contacto que nos proporcionaste en tu registro. Además, a la página de internet del instituto, que es ese medio mediante el cual se darán a conocer también las designaciones o definiciones que adopte el Consejo General. Y te deseamos mucho éxito en lo que venga. Muchísimas gracias, personas titulares de las consejerías del Consejo General. Quedo a su entrañable orden. Excelente día. Gracias, Giovanni. Igualmente, buenos días todavía.